¿Qué pasa con la guitarra? No tiene mucha batería y ojalá no se le acabe Hello, hello, bienvenidos otra vez al canal de los chibetes por cuarta vez, cuarto video, creo, si no estoy mal, creo que sí El día de hoy vamos a hablar del genio de la electricidad o mejor conocido por su nombre, Nikola Tesla Creo que así se dice, no he podido memorizar bien el nombre Él es reconocido por sus numerosas invenciones en el campo magnético Él nació el 10 de julio de 1856 en lo que hoy es Croacia Y murió el 7 de enero de 1943 por un infarto miocardio en Nueva York Antes de empezar a darles los datos, les voy a dar como unas pequeñas cosas que también fueron muy importantes para él Muy importantes de él Siempre tuvo la idea de generar energía gratuita para todo el mundo Y ya La guerra de las corrientes era entre Tesla y Edison Tesla proponía la corriente alterna, que es la que usamos en casa Y Edison proponía la corriente continua Construyó un motor de inducción sin escobillas alimentado con una corriente alterna Inventó el teleautomatum, que es un barco miniatura que se podía manejar a distancia por radio Y Tesla fue el mejor inventor del siglo XX Y pues ahora sí, los 7 datos que no sabías de Nikola Tesla Su certificado de bautismo afirma que nació el 28 de junio de 1856 en el calendario juliano Y el 10 de julio de 1856 en el calendario gregoriano Tesla trabajaba de 3 de la mañana a 11 de la noche Él decía que para él dormir dos horas eran suficientes para él A la muerte de su padre, Tesla encontró un paquete de cartas de sus profesores En las que advertían que a menos que sacaran a su hijo de la escuela Tesla moriría por exceso de trabajo Al final de su segundo año de licenciatura, perdió su beca Y se volvió adicto a los juegos de apuestas Al tercer año, perdió su asignación al tercer semestre del ciclo escolar y su matrícula Después de poder recuperarse en Estados Unidos, sería reconocido por jugar al billar En 1878 abandonó Grass Y dejó de relacionarse con sus amigos y familiares Fue tanto así que sus amigos creían que se había ahogado en el río Mura Durante su infancia sufrió una enfermedad muy peculiar Que provocaba que cegadores haces de luz Aparecieran frente a sus ojos, acompañados de alucinaciones Uno de los efectos de esto es que al escuchar un objeto Él lo podía imaginar de una forma realista Esto sucedía antes de la construcción de su proyecto En 1878 abandonó Grass El 6 de noviembre de 1915 se le otorgó el premio Nobel de física a Thomas Edison y a Nikola Tesla Sin embargo, el 15 de noviembre de 1915 El premio fue otorgado a la estructura cristalina A Sir William Henry y su hijo Hubo varios rumores de que Tesla y Edison rechazaron el premio O también tanto Tesla como Edison minimizaban los logros y el derecho de ganar el premio Nunca se casó, él decía que nunca se iba a casar porque no era digno de una mujer Ya que consideraba a las mujeres superiores en todos los sentidos Estos fueron todos los datos de hoy Esto fue todo por el video de hoy Y este... Ya no sé qué decir Ya me quedé bloqueado Suscríbanse al canal de Los Chibetes Para seguir viendo más contenido así Para seguir trayendo más contenido así Y pues... Ya acabamos el video aquí Muchas gracias Adiós